Somos menos los que quedamos en Buenos Aires en enero, pero hay mucha gente que necesita tomar el subte para ir a trabajar y la línea C está interrumpida. Vamos a ver por qué, en qué condiciones. Daniel Castaño, en Constitución, con este tema. Dani, buen día. Buen día, Karin. En forma absoluta está interrumpido el servicio en la línea C de subterráneos. ¿Qué reclaman los metros delegados? Que la empresa Metro Vías no está cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene prometidas en oportunidad de comenzar las obras en la estación cabecera de Constitución. Estamos en este momento en la estación San Juan, donde en minutos van a hablar justamente los metros delegados y allí estaremos.